Este es el mundo en el que vives. Un mundo donde la apariencia es lo que importa. Donde el chico perfecto puede no ser lo que parece. Y donde puedes enamorarte de la persona equivocada. Este mundo se llama prepa y estás en tu último año. Último año. La adolescencia nunca fue tan complicada. De lunes a viernes a las 6 p.m. solo en 3. La adolescencia nunca fue tan complicada.